¿Qué es la coordinación? ¿Están coordinando elementos de la Policía Municipal a dirigir tránsito en algunas zonas de estas obras? Están apoyando, trabajamos de manera coordinada con Tránsito del Estado para precisamente tratar de agilizar un poquito más estas rutas alternas. ¿Cuáles serían los puntos más neográficos o más difíciles que ahorita hayan detectado precisamente por esta situación? Pues mira, regularmente lo que más se nos carga un poquito es aquí en la zona centro y en la zona norte, donde también se está llevando por ahí un desarrollo bastante grande en cuestiones de obras. Sin embargo, pues como te menciono, ya estamos trabajando de la mano con Tránsito del Estado pues para tratar de afectar lo menos posible en la realidad y obviamente en la ciudadanía. La entrada de banderilla, entiendo. Así es, es correcto. ¿Hay algún número de elementos que nos pueda decir que estén apoyando a Tránsito del Estado de la Policía Municipal? Por parte de la Policía Municipal tenemos 30 elementos que son los que están desplegados en toda la ciudad y están específicamente en tareas en apoyo a Tránsito del Estado. Muy bien.